... Bueno, estrenas el fotocall de los Premios Feroz. Bueno, y estrenamos época de premios en nuestro cine. Además dio un año muy, muy bueno. ¿Cómo has visto tú el panorama del cine español este año? Bueno, no he visto todas las pelis, tengo que decirlo, he previsto casi todas y la verdad que muy bien, o sea, claramente hay algo que se está habilitando, ¿sabes? De nuevo y que se está generando algo distinto y me parece muy importante y muy chulo eso. Y hay películas de gran calidad y hay actuaciones muy bonitas, ¿sabes? Y hay un compromiso y un riesgo distinto. Y este año está muy, muy reñido, se suele decir, pero este año con la buena calidad y la buena audiencia que ha tenido el cine, tienes así... Aunque no hayas visto todas, alguna que digas, este personaje o este papel o esta película en sí, ¿tengo especial debilidad? Bueno, yo tengo que admitir, tengo que confesar que no he visto La Isla Mínima, que es de las pocas que me quedan. Pero porque quería verla en grande, en cine... O sea, quería verla en pantalla grande y no... Bueno, estaba haciendo... Bueno, que no he podido. No la he visto. Dicen que... No es un poco suena la quiniela, que es la que se lo va a llevar. Creo, no sé, intuyo que va por ahí y luego intuyo que actriz se lo va a llevar. Bárbara, hace una cosa muy chula, muy sobria y muy interesante en Magical Girl. No sé, de actor también dicen que se lo va a llevar Javier Gutiérrez, pero claro, no he visto La Isla Mínima. Pero imagino que lo que dicen es un poco eso, ¿no? Las quinielas onan a eso. ¿Y qué esperas en este próximo cine del 2015, desde el 2015 que acaba de empezar? ¿Crees que promete... ¿Tienes alguna que estés esperando que te interese ver? ¿O que tengas tú pendiente de estrenar? Bueno, van a estrenar la de no sé cuándo, la de Fernando León de Aranoa y me parece el argumento y tal y como creo que... Bueno, lo que me ha llegado que está narrado y tal y como está contado, creo que tiene muy buena pinta y desde luego yo soy bastante devoradora de su cine, o sea que creo que puede ser una muy buena peli, o por lo menos yo la espero, bastante, sí. Bueno, pasamos a decir un segundo a televisión. ¿Algo que nos tengas que contar de próximos proyectos? Bueno, yo estreno dos TV Movies, una Los Nuestros y... y El Café de la Marina en Televisión Española y estoy ahora con Carlos Quinto. Empezamos el viernes a grabar. Bueno, pues te deseamos mucha, mucha suerte y que disfrutes de la fiesta. Gracias. Gracias. Gracias.